¿Sabes qué otro nombre tiene Dios? Disponible. Hoy vamos a ver cómo se aplica este nombre. Comenzamos leyendo la cita de hoy que es Jeremías 29, versículo 13, que dice así. Cuando me busques en oración y adoración, me encontrarás disponible para ti. Y me buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Quiero comentarte, hermano, que el libro Cómo educar a un caballero moderno es uno de los más destacados en la educación de los hijos. Fue escrito por un hombre cuyo padre le hirió profundamente, sobre todo por no estar realmente allí. Conserva una foto familiar de él con dos hermanos y su padre, y para él era una imagen memorable. Pero, fíjate bien, en la foto estaban de pie a la luz del sol, mientras que su padre estaba un poco detrás de ellos, a la sombra de un árbol. Y por la forma en que funcionan las cámaras, la parte brillante hacía que su padre en la sombra pareciera casi invisible. Su padre entonces era el hombre invisible, ¿no crees? Estaba ahí, pero en realidad no estaba. Distante, distraído, inaccesible, no disponible. Y nuestro mundo sufre de una pandemia de padres que están ausentes, ¿no lo has notado? Hogares monoparentales, padres morosos, padres fugitivos, padres adictos al trabajo. En realidad, nada de eso es nuevo, pero ha empeorado constantemente. Padres que se pierden el concierto, la actuación, el baile, el gran partido de sus hijos. Son el hombre en las sombras. Son el hombre invisible. Pero, te pregunto, ¿no te alegra que Dios no sea así? Él está disponible, accesible, involucrado, interesado. La Biblia te dice que eches tus preocupaciones sobre Él porque Él se preocupa por ti. Que Él tiene más pensamiento sobre ti que los granos de arena en la orilla del mar. Que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Que Él enjuga nuestras lágrimas. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, quiero comentarte que cuando una nación está llena de hombres invisibles, está al borde de la destrucción. Y el único héroe que puede salvar el día es el que se mira en el espejo. Te puedes preguntar, ¿quiero ser hombre? Entonces, sé hombre, sé el Padre que Dios te llama a ser. Tus hijos quieren a su papá. Y su papá debe estar disponible. Así que, sé disponible para ellos también. Oremos. Te damos gracias, Padre bendito, porque estás aquí. Estás donde estamos nosotros. Y estás al alcance de nuestra mano. Y nuestra oración llega a ti con toda fuerza. Con el sentimiento que sale de nuestro corazón. Y te pedimos perdón por las veces que no hemos estado allí para nuestros hijos. Dios, ayúdame hoy a buscar oportunidades para acercarme a ellos y para involucrarme con ellos. Para hacerles saber que estoy ahí. Que me importan. Como a ti te importan nuestras vidas. Y estás aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.